En Culiacán, Sinaloa, se realizó la boda simbólica de los dos famosos elefantes rescatados de un circo, Big Boy y Virequi. Ellos son Big Boy y Virequi, dos elefantes que hoy viven a salvo en el santuario animal Lostok en Culiacán, Sinaloa. Pero que pasaron la mayor parte de su vida siendo la atracción de un circo. Ambos elefantes fueron reunidos en una boda simbólica que conmemora el trabajo del santuario para dar una nueva vida a más de mil ejemplares de decenas de especies. Muy bonito sentimiento, siento que pude, que llevo logrado un paso muy importante, que es que ellos estén acompañados y que tengan una vida digna. Virequi, de 31 años, es la primera elefante asiática nacida en México, bajo la carpa del circo Daktari en Parral, Chihuahua. Debido al clima frío de la entidad, tenía problemas para ser alimentada y se mudó a Querétaro, donde creció sana hasta sus 23 años, cuando se tramitaron diversos aparos para que pudiera ingresar en el 2022 a la Reserva Ecológica. ¿Dónde trabajamos? Primero en conseguirla y después en adaptarla para que ellos vivan juntos y pues Big Boy tenga una vida pues digna con una pareja de su especie. Big Boy tiene 42 años, llegó a México de Asia en 1991. Enseguida se unió a las funciones del circo de los hermanos Fuentes Gasca. Y tras la prohibición en 2015 del uso de animales en estos espectáculos, vivió encadenado hasta el 2021, cuando fue rescatado y llevado a Ostok. La boda de los elefantes fue coronada con su postre favorito, dos enormes coricos regionales de Sinaloa. Y ahora vivirán juntos con la encomienda de agrandar la manada, ya que se encuentran en edad reproductiva. En los dos años que cumple el Santuario Ostok, se han regresado a más de mil especies a su hábitat natural. Y está a la espera de recibir a 60 hipopótamos de Colombia que fueran propiedad del narcotraficante Pablo Escobar, de los cuales 10 se quedarán a vivir en este parque natural. Desde Sinaloa, con información de Carlos Raer Morales, Azucena a las 10.